Hola, buenas, soy el Dr. Knock, hoy es 26 de enero y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. Ha pasado como un mes y medio desde el anterior vídeo de noticias y se han acumulado las cosas de las que hablar, sobre todo previews de Bedrock. En este vídeo vamos a repasar todo, que pillando las navidades de por medio por suerte no es tanto, y dejaré fuera cosas que ya no sean relevantes para no alargar mucho esto. Ya conté el porqué de este parón en el canal en el primer vídeo que subí en enero, así que échale un ojo si tienes curiosidad y aún no lo has visto. Vamos al tema. Minecraft Legends Empezamos por Legends y su última Lost Legends, llamada Snow vs Snow. Según dicen, esta Lost Legends trae un nuevo estilo de combate al juego en el que te enfocas en destruir bases piglins desde lejos usando una versión mejorada del Redstone Launcher, con menos cooldown y más rápido de construir y desmontar que el normal para mayor movilidad y mayor poder de ataque, y con un efecto empuje que, por lo que cuentan, hace que acribillar piglins sea muy satisfactorio. La pega es que este Redstone Launcher es todo lo que tienes para destruir las bases enemigas, no puedes controlar mobs ni construir otras estructuras. Y como recompensa por superar este reto consigues la skin Snow Guardian. Esta es ya la novena Lost Legends y también será la última. Luego en el post este hablan un poco del desarrollo del juego, diciendo que han trabajado duro junto con Blackbird Interactive en traer novedades y mejoras al juego a partir del feedback de los jugadores. Dicen que con este juego le dieron un nuevo enfoque al gameplay, con eso de la estrategia de acción, y que la comunidad siempre les ha ayudado a dar forma a sus juegos, algo que valoran mucho, especialmente cuando lanzan uno nuevo. Repasan lo que trajo la última actualización del juego, que no merece la pena comentar de nuevo. Luego insisten que han escuchado el feedback de la comunidad e implementado cambios y ajustes para mejorar el juego, pero una vez hecho eso van a dar un paso atrás en el desarrollo. Por tanto no sacarán nuevo contenido para Legends, ni actualizaciones, ni Lost Legends, ni DLCs en el marketplace, ni nada. Pero el juego seguirá funcionando y se podrá seguir jugando. Y además dejan una nueva skin gratuita llamada Bright Eye que se puede conseguir en el marketplace. Las Lost Legends y sus recompensas seguirán estando disponibles también gratuitamente, el soporte técnico seguirá y no eliminarán funcionalidades ni características del juego, de manera que tanto el PvP como el modo cooperativo seguirán siendo totalmente funcionales. Total, otro juego de Mojang que para su desarrollo, como pasó con Dungeons. Imagino que no habrá tenido el éxito esperado y no les merece la pena seguir con él, pero al menos quienes hayáis jugado podréis seguir haciéndolo. Quizá en un tiempo anuncien algún nuevo juego, quién sabe. Minecraft Java En el anterior vídeo de noticias, ya por la primera mitad de diciembre, comenté que el desarrollador había vuelto a trabajar en Optifine para la 1.20.2 y que luego pasaría a la 1.20.3 y 0.4. Bueno, pues desde entonces tenemos varias versiones preview de Optifine para la 1.20.2 y 0.4, pero de momento nada oficial para 0.3 y ninguna versión final. Solo esas previews. Para quienes uséis Optifine junto a Fabric, también está Optifabric para esas versiones. Yo no he probado nada de esto, así que los comentarios con vuestras experiencias con todo esto serán más que bienvenidos. Minecraft Bedrock Y pasamos ya a la parte más larga del vídeo con diferencias. Como hay un montón de betas y previews sobre todo de lo que hablar, en este vídeo, además de las secciones temáticas habituales, voy a poner también los tiempos de inicio para cada versión de Bedrock de la que hable. Así podéis saltaros lo que nos interese e ir a lo que sí. Vamos a ello. Empezamos por la 1.20.60.23 del 13 de diciembre, cuya principal novedad fue la adición del armadillo y lo relacionado con él. En Java no llegaría hasta la Snapshot 23W51A de la semana siguiente, de la que hice vídeo no hace tanto. Del armadillo, por cierto, pidieron feedback en el enlace que os dejo abajo. Empezamos el repaso al contenido de esta beta y preview por las cosas experimentales. Tenemos, como decía, el armadillo, que al contrario que en Java aquí sí es experimental, es un mob neutral que spawnea en biomas sabana, come ojos de araña y suelta placas periódicamente y también al darle con un pincel de la arqueología. Este pincel también se puede usar en el armadillo con un dispenser. Cuando detecta amenazas se hace una bola y considera amenaza a un jugador corriendo o subido en una montura o vehículo y los mobs no muertos. No puede hacerse una bola si está en el agua, en el aire, huyendo o unido a una rienda. Mientras está en forma de bola no puede andar, comer ni por tanto seguir a alguien con comida en la mano y en ese estado sigue detectando amenazas, de manera que si no encuentran una en 3 segundos vuelve a su forma normal. Con 6 placas de las que suelta el armadillo se puede craftear la también nueva armadura de lobo, que solo puedes poner a un lobo adulto y domesticado por ti usándola en él, ¿no? clic derecho sería si usas ratón. Por tanto, no se puede colocar con un dispenser. Con unas tijeras puedes quitarle la armadura al lobo, pero igual que antes, solo si eres su dueño y tampoco se puede con un dispenser. Si el lobo muere, también suelta la armadura. Y esta armadura protege tanto como una de caballo de diamante. El armadillo y demás cosas relacionadas lo podéis ver con este diseño inicial en mi vídeo de la Snapshot 23W51A. Aparte de todo esto, hay cambios a bloques que ya teníamos. Ahora todas las lámparas de cobre de las Trail Chambers se generan enceradas, los Trail Spawners aleatorizan sus Loot Tables una vez por cada combate para todos los jugadores y han arreglado un problema con la transparencia de las rejillas de cobre. Por otro lado, han hecho ajustes al renderizado de la carga de viento del breeze y añadido el nuevo comando hub para ocultar y resetear la visibilidad de elementos del hub. Ahí viene el listado de todos los elementos con los que se puede usar esto. Y pasamos ya a cosas no experimentales. Gameplay. Han arreglado un crash al cambiar de dimensión con mucha frecuencia y también varios casos de daño por caída inesperado. Mobs. Los mobs como zombies vuelven a poder coger stacks completos de ítems del suelo. Gráficos. Han añadido soporte para resolución 4K en Xbox. Interfaz. El cajón de amigos de la nueva pantalla de juego ahora permite unirte al mundo de un amigo con un botón específico y piden también feedback sobre esto. También han rediseñado la pantalla de editar mundo aunque aún le faltan cosas. Ahí podéis ver una captura. Esta pantalla ahora tiene una mejor navegación, más descripciones y un nuevo aspecto más acorde con la nueva pantalla de creación de mundo. Dicen que irá estando disponible gradualmente en Android, iOS, Windows y Xbox en los próximos días. Imagino que a estas alturas ya estará en todas esas plataformas. Y también dicen que siguen trabajando en algunas cosas como soporte para otras plataformas. Y por supuesto también quieren feedback sobre esto. Realms. En esta preview han metido algo llamado Realms Stories, un nuevo hub social para tu Realms. Esto incluye el Story Feed para compartir tus mejores momentos de gameplay con tus compañeros de Realms. El Timeline para ver cuándo están jugando en el Realms los otros miembros y cuándo han jugado. Y la pestaña Miembros, que muestra una lista de miembros del Realms y sus niveles de permisos. Advierten de que esta nueva característica no estará la primera vez que lances esta preview, sino que tienes que abrir el juego, cerrarlo y volverlo a abrir para que esté disponible. Pero esto tenía algunos problemas en esta preview. El feed no se actualizaba con nuevas historias de otro usuario hasta que salías de Realms Stories y volvías a entrar. Aparecían en la pestaña Miembros usuarios con invitación al Realms que aún no se habían unido y miembros anteriores que ya lo habían dejado. Notificar a los dueños sobre historias o comentarios no funcionaba. El lector de pantalla no estaba terminado. Y los miembros del Realms no se veían a sí mismos en la pestaña Miembros. Y finalmente, como siempre, unos cuantos cambios técnicos, incluyendo algunos al editor y otros experimentales. Si normalmente no nos paramos aquí, hoy, con lo que tenemos acumulado, aún menos. Donde sí nos vamos a parar un poco más es en esto de las Realms Stories, porque David dio más detalles en un hilo de Twitter con capturas de pantalla. La primera del feed, donde se pueden ver capturas y mensajes que ha puesto la gente. Luego el timeline con el listado de jugadores y los días que han estado conectados cada uno. Según dice David, aquí se puede ver el timeline del último mes de los jugadores que se han unido a las Stories. Así que entiendo que quien prefiera que no se vea cuando se conecta, pues puede evitarlo. La pestaña Miembros se ve tal que así y está disponible para todos en el Realms y en ella puedes buscar y ordenar toda la lista. Y por último, la configuración de todo esto. Puedes activar que se muestre el timeline o las notificaciones. Y dice David también que pronto añadirán eventos del Realms, pos automáticos para celebrar logros de gameplay como vencer al Ender Dragon. Alguien le pregunta si esto estará disponible en otros servidores o si será solo para Realms y él le responde que Realms Stories en su conjunto es solo para Realms, porque requiere muchas cosas del servicio de Realms en sí, pero algunas partes de él sí que se podrán usar en otros servidores. También dice que esto es solo para Bedrock, pero que están pensando en llevar elementos como el timeline a Realms de Java que ya tenía algo similar hace años. Y para los que estén preocupados de que esto se convierta en Facebook, David aclara que todo es opcional y si no lo quieres en tu Realms es fácil de desactivar en la configuración. Al día siguiente de esta preview salió oficialmente la versión 1.20.51 para solucionar problemas de la .50. Concretamente arreglan un crash al jugar en Realms, ya no se pueden duplicar ítems cambiando de slot en la hotbar mientras se usan, ya salen todos los emotes en la sección correspondiente del vestidor, vuelve a salir el aviso de que es necesario PlayStation Plus al unirte a multijugador y vuelve el soporte para el componente de bloque Minecraft 2.RandomTicking. Nos vamos ya a enero con la beta y preview 1.20.60.24 del día 4 y una vez más empezamos por lo experimental. Armadillo, ahora emite vibraciones al hacerse una bola y dejar de serlo. Los bebés ya no se mueven hacia adultos después de hacerse una bola. En forma de bola sus patas ya no tienen un parpadeo raro y ya reproducen sonidos al hacerse una bola. Tras el Spawner han mejorado sus partículas. Breeze, ahora puede saltar en el agua, evita trampillas al moverse y han cambiado la partícula de su ataque por un tema de paridad. Armadura de Lobo, ahora el sonido al ponerla o quitarla se controla con el volumen de las criaturas amistosas. Y eso es todo en este apartado. Pasamos a lo no experimental. Bloques. Los pistones moviendo o destruyendo bloques ya no teletransportan al jugador al Spawn. Vaya bug más raro. Ya no te llevas ítems extra al romper con un libro de fortuna algunos cultivos y plantas, ni te bajas de un vehículo a la altura incorrecto si estaba sobre fuego. Barcas. Ya no desaparecen al colocarlas a los pies del jugador o cerca de otra barca. Education Edition. En esta versión del juego han dividido las ideas de los bloques de cristal y paneles de cristal tintados en ideas específicas para cada color. Gameplay. El vuelo de un jugador solo se ralentiza al tocar el suelo si estaba bajando. Si cierras el juego mientras cambias de dimensión ya no te coloca en una posición inesperada al volver a entrar. Y dar dos veces seguidas a saltar ya no te hace saltar un poco después de desactivar el vuelo. Gráficos. Han arreglado un problema visual con texto en itálica a cierta resolución. Items. Igual que en llama han renombrado las escamas de tortuga de skewt a turtle skewt. Mobs. Los aldeanos que tuvieran asignada la misma cama o estación de trabajo que otros ahora buscan unas nuevas. Los peces globos ya no se inflan y desinflan repetidamente cuando un jugador está a una distancia específica de ellos. El equipo de animales como la armadura de caballo o lobo ya no se duplica cuando muere el animal que la lleva. Los pillagers vuelven a exponear en los pillagers outpost. Y los mobs que deberían evitar bloques parciales al moverse ahora lo hacen correctamente. Realms. La pestaña de Realms de la nueva pantalla de juego ya no se queda atascada cargando. Han arreglado un crash en el menú del juego y corregido una traducción en Realms Stories. Paridad. Las Trail Ruins ahora se generan igual que en Java. Aldeas. Ya no hay aldeanos con skins que no se correspondan con su profesión. Y para terminar de nuevo unos cuantos cambios técnicos, incluyendo una vez más algunos al editor y varios experimentales. Luego el día 10 sacaron la beta y preview 1.20.60.25 y de nuevo empezamos por sus cambios a cosas experimentales. Trail Spawner. Si le quedan menos de 2 segundos para spawnear un mob cuando detecta un jugador, ese tiempo pasa a ser de 2 segundos. Le da un poquito de margen. Breeze. Ahora le rebotan todos los proyectiles y además van hacia la entidad que los disparó con una dispersión de 40 grados. Y han ajustado el color de algunos píxeles. Vamos ya con lo no experimental. Bloques. Los banners del mismo color ya se stackean juntos, aunque se hayan colocado como bloques en el mundo, que antes no funcionaba todo bien. Las rosas de Wither ahora dañan a los mobs cada medio segundo en vez de cada dos como antes. Ya no se queda abierta la interfaz de un contenedor al clonarlo ni producen un crash. Y han arreglado un problema visual con la tapa de los cofres dobles, tanto normales como los cofres trampa. General. El logro You Need a Mint ahora solo se puede conseguir cogiendo aliento de dragón con una botella y no crafteando sandía reluciente. Items. Ahora los jugadores pueden consumir estofados sospechosos incluso con la barra de hambre llena. Mobs. Han reducido la dispersión de los orbes de experiencia al pescar. Los Zoglin ya nos ponean en pacífico y los cubieran desponean al ponerte en esta dificultad. Los orbes de experiencia ya nos chocan con mobs. Los arbustos de vallas ya nos dañan a las abejas que los atraviesan. Y los lobos ahora pueden exponear en nieve y capas de nieve en biomas grow. Estabilidad y rendimiento. Han solucionado un bug que provocaba una carga infinita al unirse a un red. Generación. Las limitaciones de qué bloques se pueden sustituir por árboles de roble oscuro y acacia ahora también se aplican a sus ramas y no solo al tronco principal. Y las capas de nieve colocadas durante la generación ahora también pueden cubrir hierba alta y flores. Además de esto, los habituales cambios técnicos, algunos de ellos experimentales, ya sabéis. El jueves de la semana pasada, día 18, tocó la beta y preview 1.20.60.26. Bastante pequeña esta vez porque es la última de la 1.20.60 y además no tiene cambios a cosas experimentales. General. Varias mejoras de rendimiento y estabilidad que no especifican y han arreglado que a veces las sesiones multijugador no aparecían disponibles. Comandos. Han reducido a 512 caracteres la longitud máxima de mensajes en los comandos MI, SEI, TITLE y TEL. Y ese mismo límite lo tienen ahora los mensajes del comando KILL. ¡Ya está! Y finalmente llegamos a esta semana con la beta y preview 1.20.70.20 del miércoles, que ya inicia un nuevo ciclo de desarrollo y trae más cosas. La 1.20.60 final ya debería estar en camino. Como siempre empezamos por las cosas experimentales. Armadillo. Han actualizado la textura de este mob, su huevo de spawn y sus placas. Ahora tienen un menor rango vertical al buscar posibles amenazas, pueden spawnear en biomas Badlands, las arañas de ambos tipos se asustan de ellos pero no cuando están en forma de bola, ahora flotan mejor y crean más partículas de salpicadoras en el agua, los bebés ahora alcanzan un poco más rápido a sus padres y han mejorado su comportamiento al hacerse bola para potenciar sus capacidades defensivas, de manera que ahora son más resistentes al daño en esta forma. Ya no salen corriendo asustados cuando los ataca un mob o un jugador, sino que directamente se hacen una bola. Y ahora están pendientes del último jugador que los golpeó y lo consideran una amenaza durante 20 segundos. Esto en llave en menos tiempo y no tengo claro si es a propósito o un bug. Yo diría que lo último. Toda pulida, ya tienen un sonido cuando caen entidades sobre estos bloques. Gráficos. Han arreglado varios fallos visuales de la The Ferret Technical Preview, que si no recuerdo mal es una modalidad más avanzada de gráficos, que de momento es experimental. Breeze. Han actualizado un modelo, textura y animación de su proyectil para darle un aspecto más dinámico. Lobo. Ahora su collar cuando están domesticados es más grande y se ve también desde el lateral. Y también han actualizado las texturas de la armadura de Lobo, tanto puestas como en forma de ítem. En el apartado experimental han metido esta vez también un montón de cambios a la API, que no sé muy bien por qué no están en la parte de cambios técnicos, pero que igualmente nos vamos a saltar. Y pasamos ya a los cambios no experimentales. Android. La localización de almacenaje cambia a externo automáticamente en nuevas instalaciones si se le dio permiso de almacenaje en la configuración de la aplicación antes de lanzar el juego en dispositivos con Android 12 o anterior. Y ciertos ficheros y directorios se generan en almacenamiento externo la siguiente vez que se lanza el juego, cuando se configura el almacenamiento como externo en la configuración del juego en dispositivos también con Android 12 o anterior. Bloques. Los jugadores vuelven a poder poner correctamente ítems como barcos o fuegos artificiales mientras se mueven, y como consecuencia de esto han revertido la solución para la colocación inconsistente de slabs y escaleras al construir continuamente, pero dicen que volverán a solucionar esto en una futura actualización. En realms eliminar un ítem de un marco o un libro de un atril en creativo ya no destruye el marco ni el atril. Y más bloques cuyas ideas se dividen en distintos tipos. Leaves pasa a ser Oak Leaves, Spruce Leaves, Birch Leaves o Jungle Leaves y Leaves 2 pasa a ser Acacia Leaves o Dark Oak Leaves según el tipo de hojas en ambos casos. Grass ahora se llama Grass Block y Double Wooden Slab se divide en los distintos tipos de doble slab según la madera y lo mismo con Wooden Slab. En todos los casos los comandos seguirán funcionando con las ideas anteriores pero no saldrán en sugerencia. Comandos. Nuevo filtro Hash Property para selectores de entidad. Permite seleccionar entidades según las propiedades que tengan o no. Controles táctiles. Ya no puedes entrar en la personalización de estos controles cuando mueres. Antes al entrar se bloqueaba el juego. Gameplay. Los arbustos de valla ahora te ralentizan aunque estén en su primera etapa de crecimiento. Ya se actualiza correctamente la luz del cielo cuando hay mucho espacio entre suelo y techo. Ya se pueden colocar bloques continuamente saltando sobre el agua. Y el movimiento hacia arriba del jugador ahora resetea la distancia de caída. Así que los tridentes con el encantamiento propulsión acuática pueden romper una caída. Realms. Al borrar la última story del feed de Realms Stories ya te lleva de nuevo a la página anterior. Ya no tienes que reiniciar el juego para que funcionen las Realms Stories. Y han actualizado la página de inicio de Realms Plus para explicar mejor cómo funcionan las suscripciones a Realms. Patrón de Globo del Escudo. Han actualizado el patrón de los banners con el mundo para que sea más como en Java. Sonidos de bloques. Hay un montón de bloques. Ahí veis el listado completo que ahora reproducen el sonido correcto cuando caen entidades sobre ellos. Lo mismo que vimos antes con la toba pulida. Vaya. Narrador en Realms. Por resumir, el narrador ahora lee más cosas en los menús de Realms y han solucionado un par de fallos que había. Interfaz. Han actualizado los diseños de un par de ventanas relacionadas con las denuncias y arreglado un bug por el que en la barra de búsqueda del inventario volvía a aparecer algo que ya se había borrado. Validad. Ahora los lobos resisten la misma cantidad de daño que en Java, pero en vez de reducir a la mitad todo el daño infligido a los lobos domesticados por entidades que no sean jugadores o flechas, como se hace ahora mismo en Java, ahora la salud máxima del lobo domesticado se ha subido de 20 a 40. El doble. Si ya tenías un lobo domesticado tendrás que alimentarlo para subir la salud al nuevo máximo. Y han doblado la salud restaurada al alimentar a los lobos para asegurar que la tasa de curación sigue siendo consistente. En Java dicen que también se ajustará todo esto más adelante. Y luego lo de siempre. Más cambios técnicos incluyendo varios más al editor. Minecraft 1.21. Y mi doc nos dice en este tweet que estemos atentos al Minecraft monthly de hoy mismo, así que imagino que anunciarán alguna característica de la 1.21. De ahí que lo haya puesto en esta sesión, claro. De hecho luego comenta que no van a anunciar todas las características de la versión en este vídeo, todas las que quedan, y dice que el desarrollo está avanzando y se verán sus frutos, pero no todo de una vez. Por tanto ahí enseñarán algo más de la 1.21, pero seguirán quedando cosas para más adelante. Me temo que yo no estaré disponible esta tarde para añadir esa información a este vídeo, que intentaré publicar antes del monthly en cuestión. Así que ya os contaré lo que anuncian en el próximo vídeo de noticias, que podría ser ya el viernes que viene, en principio, pero que quizás haga un vídeo más corto específicamente sobre esto el lunes o el martes, si la cosa tiene suficiente interés. Ya veremos. Terminamos ya este vídeo de noticias más largo de lo habitual. Mil gracias por verlo, deja un like si te ha gustado y suscríbete si eres nuevo para no perderte los próximos. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en Patreon. Enlace a todo en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós.